Si bien en el terreno práctico los conflictos bélicos entre Ucrania y Rusia o entre Israel y Jamás han acaparado los titulares en los últimos meses, hay quienes creen que los mayores efectos en el mundo los tendrá otra guerra, la tecnológica y comercial entre China y Estados Unidos. De hecho, Arkansas se convirtió ya en el primer estado de la Unión Americana que obliga mediante un decreto a una empresa pública china a vender sus propiedades, en este caso sus tierras para el cultivo en suelo estadounidense. Sí, Arkansas ya dio un plazo de dos años a la compañía agroquímica Singenta, propiedad de la empresa pública china ChemChina, para que venda los 160 acres de terreno agrícola que posee en ese estado. La orden la emitió la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, quien señaló en una conferencia de prensa que, de manera textual, la presencia de Singenta en el estado muestra a nuestros enemigos cómo atacarlos. Les voy a compartir parte de este discurso. Anunció que Singenta, empresa agroquímica estatal china, debe renunciar a sus tierras en Arkansas. Singenta posee 160 acres en el noroeste de Arkansas que utiliza principalmente para la investigación de semillas. La empresa, propietaria de Singenta, ChemChina, también está en la lista del Departamento de Defensa de Empresas Militares Chinas, que suponen una clara amenaza para nuestro estado. Las semillas son tecnología. Las empresas estatales chinas filtran esa tecnología de vuelta a su patria, robando la investigación estadounidense y diciendo a nuestros enemigos cómo atacar las granjas estadounidenses. Huckabee Sanders añadió que el gobierno chino promulgó una ley en 2017 que obliga a los ciudadanos chinos en el extranjero a colaborar con los funcionarios de seguridad de su país en labores de inteligencia sin hacer ningún tipo de pregunta. Por ello, dijo que el hecho de que empresas como Singenta posean terrenos supone, y de manera textual de nueva cuenta, una clara amenaza para nuestra seguridad nacional y para nuestros grandes agricultores. Todo esto se suma a una lista de acciones entre estos dos países en lo que se le ha llamado la guerra comercial, que se agravó en el 2018 cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles millonarios a los productos chinos, argumentando prácticas desleales como el robo de propiedad intelectual y una transferencia forzada de tecnología americana a China, por lo que en represalia, el gobierno de China impuso aranceles a más de 128 productos estadounidenses. Otro ejemplo de esta guerra es lo que sigue sucediendo con TikTok, una red social a la que cada vez se suman más voces para tratar de vetarla en Estados Unidos, y es que el dueño mayoritario es de origen chino, y por ello, muchos en la Unión Americana creen que se podría estar utilizando para robar información y pasársela al gobierno de China. El problema es que a nadie le conviene una guerra comercial y tecnológica entre estas dos de las mayores potencias económicas en el mundo, porque terminaría afectando no solo a estos dos países, sino a todos los que de una u otra manera tienen relaciones con China y Estados Unidos, que son casi todos los países en desarrollo en este planeta. ¿Qué opinas sobre esta situación y quién crees que es el más perjudicado o beneficiado con esto? Estoy al pendiente de tu opinión y agradezco que compartas este video en todas tus redes sociales. Con producción de René Castillo, informó José Ibarra. Siempre la noticia.